Como hablarte y hacerte sentir diferente Algo inteligente que me invente Pa' hacerte reír locamente Ya me iba de frente Y justo cuando lo tenía todo planeado Te acercaste y me dejaste callado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate el allí Qué rico dormir Abrazado de ti Y que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Enamor como el que viste anoche en la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres tú, me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas pa' me dar yo conmigo Dile a tu mamá que es serio que no somos amigos Ni camino ni Rao, están tan enamorados Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate el allí Qué rico dormir Abrazado de ti Y que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Dile a tu papá que te mudas pa' me dar yo conmigo Dile a tu mamá que es serio que no somos amigos Dile a tu papá que te amo que se quede tranquilo Dile a tu mamá que la amo por ser chimba conmigo